Y comenzamos ahora a vivir aquí en Canal Ganadero, la primera definición de gran campeonato en la mañana del día jueves aquí en Espobrado 2021, va a ser el gran campeonato para conjuntos a corral machos, generaciones avanzadas, vamos a ver competir este lote que usted está viendo en este momento, presentado por Cabaña, el bromista, es el campeón dos años, su boxe es el número 13, experto, domingo y experto en la sangre y por detrás Equipo y Guaycuru, no es 820, 830 y 838 kilos, 40,5, 37,5 y 43 de circunferencias escrotales para este conjunto, como decíamos, traído por la cabaña del bromista, de Kingsman SRL. Continuamos entonces presentándole los ejemplares que van a participar de este gran campeonato de los conjuntos, en este caso usted está viendo el box 15, lo presenta la cabaña Don Pancho, que tiene en la sangre de sus padres, Ibira Pitá, y por detrás Experto y Abá. Tienen 41, 46,5 y 41,5 de circunferencia escrotal, animales que pesan 730, 808 y 768 kilos, cada uno de este trío que está presentando la cabaña, como decíamos, Don Pancho de la pobre sociedad anónima. Y ahora observamos entonces entrar a quien fuera el campeón senior, lo trae la cabaña el Ceibalito, es el box 16, dos hijos de servicio colectivo y un hijo de potente, 40, 42 y 42 en la circunferencia escrotal, 8,58, 8,72 y 912 los kilos de este conjunto, que también entra en consideración entonces de Martín Suss en su primer jura de gran campeonato de la mañana del día jueves, en Expo Brado 2021. El jurado otorga gran campeón conjunto macho de la raza Bráfor, Corral número 13. Y el gran campeón conjunto de esta Expo Brado 2021 en la raza Bráfor quedó entonces para dos años el Corral número 13 presentado por Cabaña El Bromista, que realmente viene cumpliendo un papel muy importante el Cabaña El Bromista en esta Expo Brado 2021. Estamos viendo ingresar el Corral número 11, quien era el reservado dos años para competir ahora por el reservado gran campeón de la muestra, esto está presentado por Cabaña Los Socavones, un hijo de las lajitas de servicio colectivo y desesperado en la pista. Reservado el campeón conjunto, el jurado otorga reservado gran campeón conjunto macho, Corral número 16. Y el reservado entonces se lo lleva el Ceibalito, es el reservado gran campeón de los conjuntos machos aquí en Expo Brado 2021. Cabaña El Seibalito entonces llevándose con este trío el reservado gran campeón de la exposición. Y Cabaña El Bromista por supuesto arrasa nuevamente Cabaña El Bromista, se lleva el mejor ejemplar individual de los conjuntos, el RP9, un hijo de experto por X-Po. Tiene 43 centímetros de circunferencia escrotal, realmente destaca. Y se lleva también el reservado, el reservado, el segundo mejor toro individual de los lotes. El Bromista realmente cumpliendo una gran tarea en el día. El 9, un toro muy muy ancho, muy buen lomo, buena expresión, maneja bien su percucio, buena circunferencia. Pero creo que en el ancho en su cabeza supera al otro toro, que realmente es muy interesante y con mucha pierna y mucha costilla.